De aquí para allá es que está guapo, este punto. De este puente para allá es que está guapo. Vamos a ver qué te dice el estreno de ese, ya ven. Bienvenido. Es el estreno de ese, ya ven. Es el estreno de ese. A Punta Santiago. Ah, que es un barrio de un barrio santo. ¿Para qué vamos? Para el malecón. A ver un malecón. Para el malecón. Para el malecón. Para ver el malecón. Para ver el malecón. Estamos... El malecón. A Punta Santiago. Para que no me salgas a mí. No. A Punta Santiago. ¿Y de dónde acabamos? Para el guapo. Para el pastelillo de chapín. Para el malecón. No, los chapín son para algo. No, no, no. Aquí hay todo.